Ya es del conocimiento de todas las personas que muchos atletas salen a las calles de las diferentes zonas de la ciudad para poder ejercitarse. Algunos de ellos corriendo, trotando o bien, como el caso de esta persona que es un ciclista. Lamentablemente fue atropellado y fue auxiliado por los bomberos voluntarios. Ahí tiene usted la imagen de lo que está sucediendo. Fue auxiliado en la 13 calle, quinta avenida de la zona 11 capitalina. El carro involucrado de atropellarlo siguió su ruta con dirección hacia la zona 12 capitalina. Lamentable la situación, el llamado es específicamente para todos los conductores, tanto de automóviles como motocicletas. Por favor, nada nos cuesta respetar el espacio de los ciclistas. Sabemos de que ellos, algunos pues están entrenando, ya preparándose para distintos campeonatos nacionales en donde ellos tienen participación y algunos otros pues también lo hacen por puro hobby o parte de ejercicio. Ellos salen desde tempranas horas de la mañana y necesitan también su espacio. Por favor, respetemos este espacio de los ciclistas, ya que ellos nada nos están haciendo y nada nos cuesta poder respetarlos y tomar cierta distancia para evitar que estos sean atropellados. El año pasado recordemos que ya se dieron varios casos en donde pues los ciclistas fueron atropellados y lamentablemente la mayoría de ellos perdieron la vida por golpes en la cabeza y en el cuerpo. Pero bueno, tomen ustedes sus debidas precauciones. Evitemos de que más actos como este vuelvan a suceder.